Que lo chingón, que eso es para todas las edades, literal, como dice Anto, es para la familia, güey, y todos tienen la oportunidad de ser esa persona cagándole para el luchador, ¿no? Sí, porque ahí nadie te dice, güey, no le estés gritando, güey. Pero ojo, pero ojo, o sea, nos pueden gritar y todo lo que tú quieras, pero nunca, nunca le pongan la mano a un luchador, nunca lo quieran jalonear. No, 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 no seas pasadito de verga, ¿no? Ajá, sí, sí. Claro, no, hay una línea, ¿no? Sí, y eso lamentablemente hay gente que pues no lo ha entendido del todo, porque ha pasado ocasiones que la afición o te da un puñetazo o inclusive le han tirado agua a una compañera, este, en una función de la arena de Neocalpan, creo que le tiraron como una silla, güey. A la madre. Entonces, pues la verdad eso está mal.